La Unidad para las Víctimas en Santander tiene nuevo líder. Se trata del psicólogo y especialista en derechos humanos Francisco Yesid Triana Castillo, quien fue posesionado recientemente. Este barranqueño llega con el compromiso de reforzar la atención y reparación para las víctimas del conflicto armado en los 81 municipios del departamento. Yesid Triana es magíster en Administración Pública. Ha manifestado que uno de sus principales objetivos será humanizar la atención a las víctimas, reconociéndolas no como cifras, sino como testimonios vivientes de la historia del país. Como santandereano, estoy feliz y orgulloso de pertenecer a esta entidad y poder de la mano con las demás instituciones del departamento poder hacer garante de todos los procesos que permitan a la población víctima acceder a todos sus derechos y que también nos muestren cómo ellos, a través de sus experiencias de vida, son agentes transformadores del cambio y que no solo los veamos como un punto más dentro de la población, sino que en verdad ellos son testimonios vivientes de todo lo que queremos desarrollar, no solo en el departamento, sino también en nuestro país. El nuevo director de la Unidad de Víctimas de Santander ha dicho también que en sus primeros días en el cargo ha dedicado tiempo a conocer de cerca a los funcionarios, colaboradores y actores institucionales en la región, así como a fortalecer vínculos con entidades públicas y enlaces municipales, buscando una gestión cercana y coordinada. Estaremos llegando a cada uno de los municipios del departamento de Santander para que esta población resiliente, combativa, actores políticos de nuestra región puedan acceder a toda esta oferta y de esa manera poder garantizar una mejor calidad de vida, no solo para ellos, sino para su comunidad y todo su núcleo familiar. Con amplia experiencia en el área psicosocial y en derechos humanos, ha desempeñado roles destacados como coordinador psicosocial en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, y como coordinador del Centro Regional de Atención para las Víctimas en Barranca Bermeja.